Rápido de ti, porque me ilusioné, porque te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gira el chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño Entonces al despertar, te encuentras al final Jamás podré olvidar, la noche que te vencer Esas son cosas que pasan en mí Es el tiempo que te puedes mirar Es el tiempo que te puedes mirar Oye José, a mí no me gusta, a mí me encanta Pongerba, 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 Pongerba Se suena, dos, dos de pieza, de ese sonjillo Pongerba, Pongerba, Pongerba Y nunca te voy a olvidar, jamás Sé por qué tan rápido de ti Porque me ilusioné, porque te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gira el chico, quizás nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño Entonces al despertar, te encuentras al final Juntos de salvar Jamás podré olvidar, la noche que te vencer Esas son cosas que pasan en mí Es el tiempo que te puedes mirar Es el tiempo que te puedes mirar Oye José, que me haces un sitio Acompañen las conectoras Se salen en los orines, se les salen Dímelo Pongerba, Pongerba Aquí Pongerba, Pongerba Pongerba, Pongerba Pongerba, Pongerba 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 Chocolates Reparto Reparto Y así de esta manera nos despedimos De Nadia De Frank Y de Jonathan De José Y de Miriam Por supuesto que sí A todas las marcas musicales La Pongerba Muchísimas gracias Oye, la verdad que tanto baile, tanto chocolate Pongerba Pongerba